Bienvenidos a un nuevo video informativo. Juez de Estados Unidos decidirá mañana extradición de Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. Juez de Estados Unidos decidirá mañana extradición de Alejandro Toledo. Mañana el juez Tomás Hidson de la Corte del Distrito del Norte de California evaluará el pedido de extradición al Perú contra el expresidente Alejandro Toledo para quien se ha pedido 20 años de prisión por el caso Odebrecht. El exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde el 2019 cumpliendo arresto domiciliario a la espera de que se resuelva su retorno al Perú para que sea procesado por las presuntas coimas de 35 millones de dólares que habría recibido de la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación y exclusión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo.